El volal es Ander. La melú gata, ¿qué es lo que es? Gente de zona, con la gente que sabe de vida del río. Y yo, a lo ahí. Nando Pro, mafio. Tú sabes lo que es, del movimiento. ¡Cuba, Dominicana, Ete de Zona! Otra noche más que tú me dejas rodeado Con la ropa puesta, con la ropa puesta Una noche más que tú me dejas rodeado Con la ropa puesta, con la ropa puesta Yo sé que tú mami tatua, por eso tú te aprovechas Vendiendo mi sueño barato, yo de esto lo que venga Tú me pillas por lo que me haces y como quieras yo a ti te lo puedo Mi cielo, por eso contigo no van a de na' Tú te aprovechas, abusadora Por eso mi reina, mejoradora Tú no me quieres, me estás matando Por eso es que tú me diste y me fui Otra noche más que tú me dejas rodeado Con la ropa puesta, con la ropa puesta Una noche más que tú me dejas rodeado Con la ropa puesta, con la ropa puesta Ahora dime que tú quieres y no te pongas bruta Si tú eres dominicana, si tú eres dominicana Y también de Cuba Mami no seas así, mami no seas barata Que llego a lanzarte, cantando con escala Que tú te aprovechas, abusadora Por eso mi reina, mejoradora Tú no me quieres, me estás matando Por eso es que tú me diste y me fui Otra noche más que tú me dejas rodeado Con la ropa puesta, con la ropa puesta 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 Una baila bacana Una baila bacana Y también de Cuba Una baila bacana Para la ropa puesta, con la ropa puesta Pa dormir ni cana Una baila bacana Así se hace De la antena Que buena tu tachó, corrupta corrupta Vamos a hacerlo otra vez Que tu alcalo hay para ir para cosar Pero si hay país para ir para ir para ir Hey, hey, hey... Oh, 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 oh. Ey, 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 ey. Oh, 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 oh. Otra noche más que tú me dejas arrollao. Con la ropa puerta. Con la ropa puerta. Una noche más que tú me dejas arrollao. Con la ropa puerta. Con la ropa puerta. No. Nosotros somos la gente que sabemos de verdad. Nando, ropa. Alcanza. Albal. Y tu sabes de lo que el movimiento. Rampasas.